El tema de la inseguridad es el Banco Gran Pendiente, pero obviamente siempre estará todo ligado al desarrollo social, el desarrollo en donde se incrementa el nivel de vida de los ciudadanos, en donde se atienda a sus necesidades básicas en sus colonias, la pavimentación de calles, las tomas de agua potable, la limpieza, todo eso que eleva el nivel de vida de los ciudadanos y que a la vez, a largo plazo, se traduce en una mejor seguridad. ¿Sigue quedando a deber Santillana el tema de seguridad? Sí, claro, ese es el tema en donde no se ha logrado incidir o bajar las cifras a como quisiéramos y bueno, sí, hay que reconocer que la autoridad tiene la mayor parte de la responsabilidad, pero también los ciudadanos tenemos otra buena parte de la responsabilidad y ya lo he señalado yo, mientras nosotros como empresarios no estemos luchando también contra la desigualdad, no podemos exigir un cumplimiento cabal por parte de las autoridades. ¿En qué rubro vio buenos resultados el alcalde? Hay algunos rubros que son destacables, que se han cumplido, tenemos una razonable, buena, aceptable calidad de servicios públicos, como de limpieza, como de atención al ciudadano, se han cumplido algunos compromisos como los juzgados cívicos, como el patrullaje estratégico, como el cambio de luminarias, ahí más o menos, ahí creo que ahí vamos avanzando. Gracias.